Bueno, en primer lugar, agradecer a Rústica, un vez más, que hace posible que mis niños tengan una fiesta como esta. Les agradezco, hagan este excesivo saludo a Rubén Cornejo y al señor Mauricio. Muchas gracias, al igual Camilo, Dalilo, que es el gerente de esta tienda, que es el gerente de esta tienda, que es el gerente de las portas en casa, y así recibir a nuestros niños. Te agradezco. ¡Venga, bravo! Señora, cuantas palabras. Las palabras de Jonathan. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Darles un cordial saludo de la empresa, del ingeniero Mauricio Descanseco y del gerente de recursos humanos Rubén Cornejo. Agradecerles, y bueno, esto es algo pequeño, es algo simbólico que nosotros apoyamos a distintas ONGs, en este caso la de Amiquem. Está más decirle que cuentan con nuestro total apoyo. Como nosotros, o como ustedes saben, la empresa Rústica tiene ya más de 20 años aquí en el Perú, tanto aquí a nivel nacional, y estamos con proyecciones para aperturar más tiendas. Pero, todo esto no sería posible sin el apoyo de cada uno de ustedes, ¿no? Es por eso que nosotros también le brindamos a ustedes el apoyo. Muchas gracias. ¡Aplausos fuerte! Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, yo encantado del mundo, en conjunto con los chicos, con los chicos de mi tienda. Encantado del mundo, una experiencia más para mí y para todos nosotros. Encantados de brindar esta pequeña fiesta, como dice Jonathan, simbólico, pero con todo el corazón, en realidad. Muy feliz de haber apoyado en este evento. Y gracias a todos ustedes, encantados. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias por favor. Gracias.